En octubre sí hay milagros, especialmente en el Congreso, pues con ayuda del partido En el Poder, un troll de Twitter es ahora jefe de seguridad en el Congreso. Estoy trabajando y no... no considero oportuno hacer más comentarios. Es el caso de Nemesio Darío Hurtado, exgeneral de la policía, quien se rehúsa a hablar. Pero en Twitter arremetía contra periodistas, políticos y todo aquel que no piensa igual que él. Y ahora, por obra y gracia de Alejandro Soto, es el jefe de la Oficina de Prevención y Seguridad. Quien tendría que responder por eso es el presidente, él es enteramente el que decide quiénes ocupan esas áreas en el Congreso. Y qué joyita. En redes sociales Hurtado era un troll de Twitter. Escribía contra todo aquel que pensaba diferente a su línea de derecha. Se expresaba a favor del retiro de la Comisión Interamericana y compartía tuits agresivos contra periodistas como Rosa María Palacios y Juliana Oxenford, la directora de nuestro programa. Ahora se hace loco. Esto que partiera, ¿qué harían los defensores de terroristas, violadores, asesinos, Juliana Oxenford, Rosa María Palacios y los caviares, si un violador entra a su casa e intenta violar a uno de sus hijos y tiene un arma? ¿Lo matan o lo defiende o deja que viole a sus hijas? ¿No cree que es un contenido nada apropiado para una persona que es de la policía? No le puedo dar más comentarios. Me agradaría hacerlo, pero me disculpen. También compartía los tuits de J. Maelo, líder del grupo La Resistencia, quien arremetía contra IDL Reporteros. Y además, contenido agresivo contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y usted también compartía contenido contra la Junta Nacional de Justicia. ¿Mantiene su opinión al respecto? Gracias. Aló. Salud. ¿Cómo lo va? Sus publicaciones agraviantes no son del agrado de congresistas de izquierda y derecha. Te digo que está mal esta contratación desde ya, porque no podemos contratar a alguien que tiene antecedentes de no ser un buen ciudadano. Bueno, estaremos dándole a conocer nuestro malestar, haciéndoles recordar que eso ya depende de la mesa y también del área administrativa del momento del que está presidiendo el Congreso. Si él es jefe y tiene un cargo acá, debería tener, digamos, una... debería ser un descargo, ¿no?, público, para saber si esas posiciones que les ha dado las sigue sosteniendo. Finalmente, su decisión, si se va o no va, es del presidente del Congreso de la República. Pero Nemesio Hurtado no es tan aguerrido como su nombre de Twitter, piloto Apache, pues prefiere pasar piola por sus publicaciones en redes. Cuando yo lo publiqué, eso hace bastante tiempo, pero hoy creo que no he conseguido oportuno, obviamente, porque estoy trabajando y no he conseguido oportuno hacer más comentarios. Lo cierto es que no son tuits de hace bastante tiempo, sino de este año. Quizás por eso luego nos colgó. Colgó. Hurtado llegó al Parlamento con el visto bueno de Alianza para el Progreso y con la aprobación del presidente del Congreso, Alejandro Soto. Fue designado, según esta resolución, del 22 de septiembre en reemplazo de Alfredo Flores. Fuentes nos indicaron que fue recomendado por Marisol Espinosa, dirigente de APP y hoy directora general de administración. Ambos coincidieron en el gobierno de Ollantumala, cuando Espinosa era vicepresidenta y Hurtado jefe de la Tirantro. Además de Troll, Hurtado tiene en su haber una denuncia abierta por falsificación genérica en el Ministerio Público. Con todos estos antecedentes, ganará 13.862 soles y a la fecha no cumple con publicar su declaración jurada de intereses. Pero estos son solo detalles, que no parecen importar a la mesa directiva. Es que él no está por las críticas, hay que ver, debe estar por su perfil profesional. Y eso hay que objetar, por ejemplo, ¿tiene título o no tiene título? ¿Es maestro? ¿Tiene grado de magíster? ¿Tiene grado de doctorado? ¿O de qué manera está cumpliendo o incumpliendo sus funciones? Ese es el tema netamente administrativo. Lo demás todos tenemos derecho a la libre expresión. Hurtado es otro funcionario más del Congreso que entra a un alto cargo a pesar de sus cuestionamientos. Un tema que no parece importar a una mesa directiva que solo le interesa colocar sus fichas y cubrir cuotas de empleo.